La viejusera, es linda viejusera, como el calor de tu amigosa, y decirte mi viejosa. Si por favor eres especial, yo te consejo razón, yo te consejo razón, si por favor eres especial. Si por favor eres especial, yo te consejo razón, yo te consejo razón, si por favor eres especial. La viejusera, es linda viejusera, como el calor de tu amigosa, y decirte mi viejusera, como el calor de tu amigosa, y decirte mi viejusera. ¡Aplausos! ¡Qué bonito todos tienen, que el amor de tu amigosa, y decirte mi viejusera, como el calor de tu amigosa, y decirte mi viejusera. ¡Qué bonito todos tienen, que el amor de tu amigosa, y decirte mi viejusera, como el calor de tu amigosa, y decirte mi viejusera, como el calor de tu amigosa, y decirte mi viejusera. ¡Qué bonito todos tienen, que el amor de tu amigosa, y decirte mi viejusera, como el calor de tu amigosa, y decirte mi viejusera. ¡Qué bonito todos tienen, que el amor de tu amigosa, y decirte mi viejusera, como el calor de tu amigosa, y decirte mi viejusera. ¡Suscríbete al canal!